¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de La Oreja Juvenil y estamos muy felices porque tenemos a un invitado muy especial, a esta que es la segunda transmisión, que es Alfonso López y a la vez me siento muy contento de compartir esta transmisión con mi compañera Sofi. Sofi, ¿cómo estás? Hola amigos, hola Brian, muy bien, muy emocionada, muy contenta de estar aquí en esta segunda transmisión de La Oreja Juvenil. Seguimos con los deportes porque en esta ocasión vamos a entrevistar a Alfonso López, que es reportero, comentarista y conductor deportivo. Bienvenido Alfonso López y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ser la segunda personalidad de este medio al que queremos dedicarnos nosotros y que nos da su tiempo, que es muy valioso, así que nos gustaría empezar con unas preguntas. Y también, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Brian? ¿Cómo estás Sofi? Están todos nuestros amigos, chicos de la Universidad de la Comunicación, chicas, bienvenidos, gracias por acompañarnos, al contrario, es un gusto para mí poder compartir estos minutos de esta charla con ustedes. Gracias, bueno, comencemos con algunas preguntas. Como primero Alfonso, yo quisiera preguntarte, ¿cómo has ido a trabajar por más de 20 años en este medio, en el medio radiofónico? Porque hemos leído que has trabajado por más de 20 años en este medio, así que es impresionante, así que me gustaría escuchar un poco sobre eso. Fíjate que tuve la fortuna de que, a diferencia de algunas otras materias, actitudes o gustos que tienes en la vida, yo siempre supe que quería hacer radio, siempre supe que quería hacer comunicación en relación a la radio y que quería hacer deportes. Desde que era pequeño comentaba, veía la televisión, veía, por supuesto, mucho el fútbol y veía algunos otros deportes, y yo soñaba con narrar los deportes, y no soñaba con hacerlo en específico para televisión o escribir, yo siempre quise trabajar en radio. Cuando estuve en la universidad, tenía que escoger alguna carrera en los últimos semestres, y escogí precisamente radio, y escogí los deportes. En mis tiempos yo usaba el periódico, todos los compañeros en la escuela compraban el periódico, compraba la jornada comúnmente, y yo compraba la jornada y el esto, para saber qué era precisamente lo que sucedía en los deportes, y estar interactuando con la información deportiva. De ahí en adelante ya me fui encauzando, creo que como muchos, tocando puertas, pidiendo una oportunidad, y una vez que estuve ahí, pues ya no la dejé. Intenté, por supuesto, manerme, inmoverme, conectarme, intentar tener también nuevos contactos dentro del medio radiofónico, que era lo que prioritariamente me gustaba, y para lo que te digo, siempre me había, si no preparado, sin caminar. ¡Wow! Impresionante. Alfonso, yo quería preguntarte, en el medio radiofónico, pues no nada más eres comentarista, ¿no? Este, no es como en la tele, que nada más te toca comentar lo que la gente ya está viendo, ¿no? Acá es, es esta doble chamba de narrador y de comentarista. ¿Cómo es eso? Tiene la ventaja la radio, sobre todo, en aquellos tiempos cuando yo iniciaba, de que era o tenía un alcance mucho mayor que el que ahora tiene, o por supuesto compite, no solamente con la televisión, sino con los medios digitales, como en este momento. Y la radio permitía un alcance vía imaginación. Tenías la facultad de platicar lo que otra gente no veía. Si estabas en un evento que solamente era transmitido por televisión y era por televisión abierta, no existían los canales de cable como existen hoy en día, tenías que dar tus impresiones, pero aparte dibujar lo que estaba sucediendo. Vas conociendo, vas conociendo además gente, no solamente en la escuela, sino ya cuando te topas en la realidad, con productores que en radio son productores, pero comúnmente directores, te orientan, te dicen por dónde, te generan palabras, te generan frases, que en radio muchas veces son las que más quedan en la imaginación, porque hay que recordar que es instantánea. Si te equivocas o si lo dices, vienes instantáneo, inmediatamente tienes que asociar la siguiente idea. Entonces la gente que te ayuda, te ven caminando cómo desarrollar tu potencial. Claro. Claro, wow. Y bueno, a base de todo esto que nos has contado, ¿crees que el estudiar esto periodismo te ha abierto las puertas de lo que siempre habías soñado? Bueno, pues siendo tu, ¿cómo se podría decir? Tu trabajo de sueño. Sí, sí, es fundamental, porque también me he topado con gente, inicia el periodismo siendo, por supuesto, primero que nada un oficio, y puede permitir a mucha gente poder acceder al mismo. Me he topado con algunos chicos como ustedes, muchas veces en el Imer, donde estudio actualmente, que van a hacer sus servicios sociales, y nos comentan mucho esta inquietud. Bueno, primero sí, por supuesto, es fundamental la academia, es fundamental la carrera, es fundamental que sepas y que tengas las bases académicas para poderlas desarrollar. Después tener las aptitudes, es decir, que tengas la pasión por lo que vas a hacer, que tengas además la destreza por lo que vas a hacer, y después encontrar el medio. Hoy en día los medios son muchos más abiertos, porque existen muchos más canales, pero sí tienes que estar siempre preparado en relación a tu carrera, para que sepas qué hacer, cómo dirigirte, cómo expresarte, cómo escribir, cómo narrar, cómo darte a entender de la mayor facilidad. Sobre todo en radio, porque es muy directa, y también cuando escribes, y en televisión, para que la captes tu mensaje. Si tú no lo estás dando bien, el error es tuyo, y la gente no lo capta, el error es tuyo. Y la escuela es fundamental para que esto te pueda permitir tener un mayor alcance, mayor inteligencia en el momento de comunicar. Claro, definitivamente. Creo que es el miedo que todos nosotros tenemos. Al estar en este medio, pues antes, el saber si esto es lo correcto, o saber si esto es a lo que nosotros nos queremos dedicar de por vida, porque así va a ser. Sí, a todos nos da la duda, por supuesto, a todos nos genera, y además no solamente cuando estás empezando, sino en el camino. La condición es que realmente te guste. Muchas veces puedes tener un gusto, un hobby, y el mismo hobby, el periodismo a veces es tan noble, que si lo encaminas al mismo, te puede dar resultados. A lo que voy es que si te gusta el fútbol, pero no solamente como aficionado, te enteras de números, de datos, de estadísticas, de reglas, estás muy empapado realmente con todo lo que representa el fútbol, te puedes ir abriendo caminos sobre una especialidad. Si te gusta el atletismo, si te gusta la cultura, si te gusta la política, si te gusta la ciencia, si te gusta la tecnología, es en base a que te guste, que sea fundamental, que te diviertas haciéndolo. Cuando logras esto, vamos hasta los chicos de los videojuegos, ¿no? Cuando logras esto, te permite tener un mayor conocimiento, y este conocimiento te da, primero que nada, la seguridad, porque sabes que estás hablando, sabes que estás expresando, y segundo, la capacidad de darlo a conocer, de entregarlo, y esto solito te va abriendo caminos, porque tienes ya una especialidad, tienes ya un conocimiento que este mismo te da mucha confianza, para saber que no solamente llegar a pedir trabajo, sino llegar a pedir un trabajo y decir, quiero trabajar en esto, porque sé hacer esto, o tengo el conocimiento de esto. Claro. Oye, mi siguiente pregunta va un poco enfocada a esto que nos comentas. Desde tu punto de vista, ¿cualquier periodista puede enfocarse a los deportes? O, por decirlo de otra forma, ¿es suficiente el gusto o el amor por los deportes como para volverse uno periodista deportivo? Mira, tiene, creo, tiene una condición especial en el mundo de los deportes. Entonces, al ser un entretenimiento, al ser un pasatiempo, mucha gente cree que es muy fácil poder platicar de los deportes, porque todos lo hacemos, todos en la charla habitual, con los amigos, con los familiares, cuando vas a ver a tus primos, cuando vas a ver a tus tíos, cuando son Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial, una serie mundial, todo el mundo está en la televisión, todo el mundo opina, todo el mundo comenta, y se vuelve muy común. El problema es la diferencia cuando empiezas a ser profesional y tienes que dedicarle, por supuesto, todas las horas que puedas al día o más. Ahora con las redes sociales estás inmediatamente enterado de qué sucede en otra parte del mundo. Y segundo, debes de tener también la preparación acerca de qué estás hablando. Así como existen en otras partes del periodismo, en otras zonas del periodismo, como la información internacional o la información nacional o la estructura, en deportes también existe, tienes que saberla manejar y tienes que saberla a la perfección. Todos sabemos quién es el presidente de la República o quién es el secretario de Educación o quién es el secretario de Hacienda. Tú tienes que saber quién es el presidente del Comité Olímpico Internacional, quién es el presidente del Comité Olímpico Mexicano, cuál es su cargo, hace cuánto tiempo están ahí, cuáles son sus funciones, qué representa un deporte, qué es una actividad física, cada cuándo son los Juegos Olímpicos, quién determina dónde es una serie de Juegos Olímpicos, quién hace un campeonato mundial, quién es el presidente de la FIFA, quién es el presidente de cada federación del mundo, cómo está dividida la FIFA, cuántos países participan dentro de la FIFA. Esto, por ejemplo, en fútbol, que es el deporte más popular. Y después en los deportes que poca gente sabe, los deportes a lo mejor, la Fórmula 1, el tenis, es decir, todos esos lineamientos que tienes que estar completamente entendido, porque una cosa es ser aficionado y otra cosa, estar como profesional enterado de lo que es tu fuente. Y además tiene otra situación, el deporte comúnmente, si no es mal visto, sí es visto como el recreo de la información, de toda la demás información seria. Y tienes que hacerlo de manera profesional, tienes que hacerlo de modo tal que la información deportiva nunca deje de ser eso, nunca deje de ser información. No caigas en el comentario fácil, o no caigas en el apodo, o no caigas en la frase hecha, el tirititito, o todas estas circunstancias que nos vuelven muy comunes, pero no le ayudan nada al periodismo, como tal periodismo deportivo. Sí, claro, y yo creo que finalmente no estás contando nada más los deportes, porque tu investigación previa está como muy... La investigación que haces está fundamentada como con lo social, a lo mejor lo político. O sea, sí estás hablando de deportes, pero tiene todo un trasfondo, porque pertenece a un país, a una sociedad. Sí, las reacciones, por supuesto, la circunstancia que pueda rodear a un nombramiento de un jugador, el caso, por ejemplo, hoy día que tiene Cruz Azul, que implica solamente un club de fútbol, implica una cooperativa, una cooperativa que tiene además problemas administrativos, que sus mayores cooperativistas han demandado, a quien le estaba dirigiendo, en fin, todo el trastorno que tiene, en este caso, un equipo de fútbol, e insisto, el fútbol, porque es el deporte más comentado, pero en todas las disciplinas se da, y en todas las disciplinas hay una federación, muchas veces es la que tiene que dirimir quién va y quién no va, atletas que no están de acuerdo con lo que sucede en las mismas federaciones, o las posibilidades de calificar unos Juegos Olímpicos, y además hacer los deportes, los mismos atletas o los mismos deportistas profesionales escuchan siempre las mismas preguntas. Tú no puedes llegar a preguntar qué opinas del partido, porque eso lo han escuchado cada ocho días, cada vez que van a jugar, entonces necesitas un poco más de creatividad y de estar enterado sobre qué estás hablando. Claro, y bueno, pues, hablando de todo esto, yo muero por curiosidad, por saber, a través de todos estos años de trabajo, cuál ha sido tu mejor experiencia en este medio, porque supongo que debes de tener demasiadas, y nosotros con gusto las queremos oír. Mira, yo creo que la mayor experiencia o la que más me ha gustado fue la cobertura, yo creo que no habían nacido ustedes, pero en el Mundial de 1998 en Francia, porque era un mundo muy distinto al que conocemos hoy en día. Teníamos en aquella ocasión que cubrir, por supuesto, el Mundial, tenía circunstancias especiales para cubrir un evento internacional, necesitas una acreditación, en esa ocasión las acreditaciones las tenía solamente, creo que Televisión Azteca y Televisa, y ellos habían decidido darlas a radio, pero tienes que ingeniártelas para poder estar ahí, para poder acceder a un entrenamiento, para poder acceder, por supuesto, también a un partido de fútbol, ingeniártelas para tener acciones después de una conferencia de prensa, e ingeniártelas en aquel tiempo, por ejemplo, teníamos que llamar a México, porque teníamos una cápsula, recuerdo, eran 10 al día, cada hora y tenían que entrar en vivo, pero no había celulares, entonces tenías que buscar, encontraras un teléfono público, formarte atrás a un señor y decirle a un compañero, formarte atrás porque yo me voy a tardar 10 minutos, y la persona que está hablando hablaba francés y te decía que ya colgaras, por favor, entonces tenías que entrar en vivo con tus recursos, exactamente, entonces hoy en día es muy sencillo, porque hoy en día grabas tu audio, lo editas y lo mandas en 30 segundos, ya lo tienen. Oye, sí, de hecho, en ese sentido, es la siguiente pregunta, tú que llevas tanto tiempo en el medio, ¿qué crees que ha cambiado de 20 años para acá? Sobre todo en el radio. Creo que han cambiado, en la radio creo que sigue siendo la misma, el poder, por supuesto, de imaginar, de dar a la gente en el momento de información, de hacerla instantánea, he tenido la oportunidad de narrar también partidos de fútbol, y es una sensación única, porque 45 minutos tienes que hablar, tienes que hablar sin tratar de no equivocarte, de dar inmediatamente lo que estás viendo, generarlo, y además darlo a conocer en el instante, y que la gente capte una emoción. Tú no puedes narrar un partido y decir, toca la pelota, la recibe, porque ya se va a morir, todavía que no lo ve, se lo hace mucho más denso. En esencia sigue siendo esa misma magia de la radio. Lo que ahora no tiene, y que en los tiempos era muy habitual, era la entrevista uno a uno. Hoy son muchas conferencias de prensa, o la mayoría son conferencias de prensa, porque ya somos tantos medios, obligatoriamente es así. Cuando nosotros iniciábamos, era ir a buscar al entrevistado, a veces corretearlo, a veces estar atrás de él, a veces cuando salía un director técnico, o lo corrían, pues pararte prácticamente encima de su coche. A mí me pasó con Marcelo Bielsa, cuando lo despiden de América, Marcelo Bielsa prácticamente me le cerré, enfrente del coche, para que se pudiera bajar, o bajar el cristal. Era muy directo, y hoy en día, hay quien solamente pone un micrófono, y capta la conferencia de prensa, donde hay preguntas de los demás, y no va generando su propia idea, o no va generando su propio proyecto de entrevista. Wow. Definitivamente ha cambiado un poco, y mucho a la vez. Sí, para bien, porque por ejemplo ahora existen estos canales, que tienes, o ya encuentras el medio, antes tenías que ir a tocar las puertas, y si no eras primo, amigo, y hotel, exactamente, no te permitían entrar tan fácilmente al medio, ¿no? Sí, wow, y bueno, así mismo, pues supongo que has tenido contacto con alguna de las personas que admirabas, como nosotros ahora contigo, así que me gustaría, pues, saber qué es lo que más te ha impactado de esas personas, de conocerlos, de tratarlos, tal vez entrevistarlos, no sé. Lo primero que siempre tienes que hacer, es, como le llaman muchos ahora, el fan reportero, el reportero fan, o el report fan, tienes que saber qué es tu trabajo, cuando tú te sientas a la mesa, con tus primos, con tus tíos, con tus amigos, siempre te dicen, oye, tú que estás ahí adentro, tú que los conoces, o la clásica pregunta que a veces es tonta, ¿verdad que están arreglados? ¿verdad que ya saben quién va a ganar? ¿Tú sabes quién va a ganar? Pues si yo no iba a ganar, ya sería millonario, ya sería apostado. Oye, ¿y qué te cuenta tal? Son personas como cualquiera de nosotros, pero, tienes que dejar a un lado, el hecho de que puedas ser, tienes, o puedes sentir, por supuesto, la admiración, por un piloto de Fórmula 1, en el caso de Checo Pérez, que es el boom, en este momento, ¿no? Por un corredor, como Zahín Vox, pero en el momento en que vas a hablar con él, en el momento en que vas a entrevistar, dejas a un lado esta condición, vas a hacer tu trabajo, y vas a preguntar lo que le interesa a la gente saber, de quiénes estás preguntando. Muchas veces, cuando estamos cuestionando, preguntamos lo que nosotros queremos saber, y no quién nos escucha, en este caso, en la radio, quién nos puede leer, o quién nos puede ver, a quién va dirigido el mensaje, que tú eres parte del medio, ¿sí? Nunca perder eso, eso de vista. Y en esencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre un comunicólogo de deportes, y un periodista de deportes? El periodista, tienen que ir claro de la mano, el periodista de deportes, tiene que estar muy enterado, en esto, en su periodicidad, está todos los días, y en cada minuto, tiene que estar completamente, enterado el comentarista, a lo mejor puede solamente, llegar el fin de semana, o llegar para su partido, o llegar para su transmisión específica, vamos, hay comentaristas hoy en día, deportivos, o de distintos, específicos deportes, pero que no estudiaron periodismo, digo, Hugo Sánchez, es el máximo referente, del fútbol mexicano, pero no estudió periodismo, es odontólogo, sabe mucho de fútbol, con muchos comentaristas, pero no tienen a veces las estructuras, los medios, para poder comunicarse, esto solamente te lo da la academia, y por supuesto la práctica, pero la base de la academia, la base de la escuela, puedes saber mucho sobre una materia, pero necesitas fundamentalmente, tener el valor del periodista, para entonces volverte comunicólogo, obtener la facilidad de comunicar, y a veces el periodista, tiene un rango mucho mayor, de todo lo que necesitas saber, y el especialista, que va invitado, o se queda sin trabajo, y le dan chance de estar comentando, en alguna televisora, pues solamente sabe el punto específico, y tú, y esto es fundamental, tu neutralidad, siempre tienes que ser objetivo, yo lo que a veces cuestiono, de quienes están en un medio, ya han estado, por ejemplo, trabajando como deportistas, o siendo deportistas, es que tienen amigos por todos lados, tú no, no digo que no los puedas tener, pero no puedes tener compromisos, tú tienes que hablar, si tienes que hablar, algún error de alguien, tienes que hablar de ese error de alguien, no porque si es tu amigo, vas a apabacharlo, a solaparlo un poco, bueno, aquí tenemos una pregunta, en el público, de Fernando Rodríguez, que dice, ¿cuál ha sido uno de los eventos deportivos, perdón, que más ha disfrutado cubrir, o que más experiencia le ha dejado? ¿Cuál sería? Bueno, te decía, este del mundial, por supuesto, de Francia, y me gusta mucho la fórmula 1, independientemente, por supuesto, de lo que es la categoría, me gusta mucho el ambiente que se vive, me gusta mucho la forma, la europea, de manejar los medios, son muy ordenados, te dicen exactamente, a las 4 con 2, empieza la conferencia, empieza a las 4 con 2 minutos, y se dice, acaba 4 con 8, a cada 4 con 8, son muy profesionales, que saben además, cuál es su obligación, en este caso, de los corredores de Fórmula 1, de los equipos de la Fórmula 1, porque algunas veces, en nuestro medio, hoy en día, ya van, van, pero antes, el futbolista te hacía el favor con contestarte, ¿no? El reportero iba a buscar al deportista, y este hacía un favor con querer contestar, por supuesto, nadie está obligado, tú estás con la propuesta, y quien va a contestarte una entrevista, tiene la facultad y el derecho de decir que no, pero en Europa, por ejemplo, es parte de su obligación, en un medio profesional, o en un deporte profesional, está respondiendo, a los medios de comunicación, saben que lo tienen que hacer, y saben que es su obligación, porque además, son deportes, son deportes públicos, no están en la deportiva, donde nadie los toca. Claro, wow, es impresionante, de verdad, y bueno, también, a mí personalmente, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es lo que nos aconsejas, para llegar a tener una trayectoria, tan larga como la tuya? Porque 20 años se dice fácilmente, pero obviamente son 20 años de, pues, trabajo duro, y pues, ¿qué es lo que tú nos recomiendas? Y también, ¿cómo desenvolvernos de una forma tan libre, y limpia como la tuya, como la estás teniendo ahorita con nosotros? No, ya es que ya son muchos años de experiencia. Exacto. Lo primero es que te guste, que lo que estás haciendo te guste, que te apasione. Cuando algo te apasiona, si te gusta la figura uno, te vas a parar a las 4 de la mañana, estar enterado de lo que sucede con la Fórmula 1. Y, sobre todo el periodismo como tal, en el rango de la comunicación, pero en específico el periodismo, es muy absorbente. Y cuando digo que es muy absorbente, es que estás, o debes estar todo el día. No es el maestro, el abogado, el arquitecto, el contador, que el viernes por la noche a las 9, apaga su computadora, cierra su locker, y se va a su casa, y se desentiende completamente lo que sucede. Tú puedes salir, en este caso, de la estación de radio, y tienes que ir escuchando noticias. Y cuando llegas a tu casa, te das cuenta que el mundo ya pasó algo, que ya sucedió algo, y que tú tienes que estar enterado, porque tú eres la referencia. Exactamente. Tú eres el primero que tiene que saber qué está sucediendo, analizar inmediatamente qué está sucediendo, o prever que algo va a suceder. Entonces, lo primero es que te guste, porque a lo mejor puedes estar un tiempo, unos tres, cuatro meses con la intención, pero si no te gusta, te va a parecer aburrido, te va a parecer fastidioso, te va a pesar hacerlo. Cuando te gusta, encuentras las herramientas, encuentras los caminos también para poder percibir todo eso, saberlo, por supuesto, insisto, comunicar, y después está teniendo la habilidad de saber manejarlo todos los días y saberte desenvolver, pero fundamental es que te gustes. Si no te gusta, te va a cansar. A todos nos cansa, pero si nos cansa lo que nos gusta, bueno, tomando aire. Es un canso totalmente diferente. Así lo veo yo. Un canso. exactamente. Sí, porque para empezar, no, perdón, Sofía. No, adelante, adelante, la otra pregunta, por favor, termina. No, para empezar, en el periodismo deportivo no hay sábado y domingo, ¿no? Ajá. Creo que eso no eres, no eres común. Ajá. Sí, no, no eres como todas las personas, ¿no? No hay 24 de diciembre, no hay 25 de diciembre, no hay primero de enero, no hay 31 de diciembre, no hay 16 de septiembre, no hay 15 de septiembre, no hay 20 de noviembre, no hay día de la madre, no hay día de tu cumpleaños, y perdón, es que está adaptado, eso es lo primero, exacto. Mira, tenemos otra pregunta. Sufre, Sofía, yo lo sé, pero tenemos otra pregunta. Sí, 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 la verdad, pero bueno, son los gajes del oficio, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Así, que si tienes algún premio, un gran premio de Fórmula 1 favorito. Me gusta mucho el de México, pero el de México no lo ves, porque en la zona de prensa de la Fórmula 1, vamos, en un estadio de fútbol, de fútbol americano, de la NBA, de fútbol, soccer, de alguna tradición, un campeonato del mundo de atletismo, un campeonato del mundo de taekwondo, todos tienen una sola de prensa, y en la zona de prensa, te sientas, pero los combates, y comúnmente vas a la conferencia, o vas a alguna otra situación que tenga que ver, Paco, quien está participando en el torneo, en el campeonato, en la Fórmula 1 no, no hay una sola de prensa, zona de prensa para la Fórmula 1, lo mismo que ustedes ven en televisión, vemos nosotros, en la sala de prensa, si tenemos, saliendo de la sala de prensa, tenemos el contacto directo, pero no vemos la carrera, no tenemos un lugar fijo para ver la carrera, puedes entrar a las gradas, puedes entrar entre ellas, puedes asomarte entre ellas, pero no tienes un lugar fijo para ver la carrera, solamente estás en la sala de prensa, viendo el monitor, checando cuando son las prensas, ya dentro de la carrera, puedes tomar clasificaciones, las regiones de las clasificaciones, me gusta mucho ese ambiente, pero como carrera, pues no la ves, la ves igual, que veo el de Turquía, que me gustó mucho este año, y mucho Silverstone, por ejemplo, que es un circuito muy clásico, o el de Bélgica, de Spa-Franco Champs, también me gusta mucho. Bueno, y también como última pregunta, pues nos gustaría leerte esa pregunta, y que nos la conteste, que dice, ¿qué es lo más difícil de mantenerse objetivo en un evento deportivo? ¿Cuál sería? Lo más difícil de mantenerte, es romper con el aficionado que llevas dentro, con la pasión, y a veces es difícil, porque a veces, sí, porque, de alguna u otra forma, cuando, por ejemplo, en algunos medios, es específico que tú cubras, si vas al Comité Olímpico Mexicano, pues ves a los chicos de Taekwondo, estar participando todos los días, o vas en el fútbol mexicano a cubrir América, o vas a cubrir el Aqsuzo Sur, y son personas, interactúas con ellos, los ves, cómo les ha costado trabajo, o al chico que era muy joven, y que tú lo viste llegar en su camión, y con unas papas abritas, un día ya debutó, y después empezó a jugar, pero falló en el momento decisivo, entonces tienes que ser crítico, en el momento decisivo, o si vas a la Copa del Mundo, y juegas a la selección, tú quieres que gane la selección, primero, porque eres mexicano, y segundo, porque si avanza la selección, tú vas teniendo más trabajo, vas siguiendo la selección, durante el mundial, pero si se equivocó la selección, tienes que hacerlo, tienes que aceptarlo, esa es la parte más difícil, romper, porque por algo estás ahí, porque te gustan los deportes, romper con ese fanático, y enfocarte únicamente, en lo que es tu trabajo, porque además, no trabajas para ti, tú no llegas y dices, hola, soy Alfonso López, y todos te abren la puerta, todos cuando presentamos, una acreditación, dice, a qué medio representas, por qué medio, estás trabajando, guau, en serio, es muy impactante, escuchar todo esto, y bueno, pues creo que esto, ya es el final, de esta maravillosa entrevista, y no quisiéramos, pero creo que ya, ya es tiempo, de lo que estoy diciendo, ¿cuál es la importancia, de difundir las noticias, de por tu voz? Mira, mi primer trabajo, fue en ABC Radio, y una vez, tuve la oportunidad, de estar con Federico Vale, él conducía, el noticiero, y me dijo, ya estaba muy chico, yo tenía, 20 años, y me dijo, hijo, acuérdate que, los deportes, son el recreo, la gente, cuando ve a Jacobo, en ese tiempo, estaba Jacobo Sabudovsky, y escucha que Jacobo Sabudovsky, dice, la información deportiva, la gente voltea, así, estés cenando, así estés platicando, la gente voltea a ver, solamente si hubiera un incendio, si hubiera algo, muy aparatoso, la gente va a llamar la atención, muchas veces, tenemos la televisión de fondo, tenemos la radio de fondo, cuando entran los deportes, la gente capta, porque les son comunes, porque todos conocemos al Chicharito, porque todos conocemos a Hugo Sánchez, porque todos conocemos a Checo Pérez, y a lo mejor no conocemos a un secretario, o a lo mejor no conocemos al presidente de tal país, entonces, los deportes tienen que tener esta facultad, uno de tener una dinámica, de tener un ritmo, de ser entretenidos, y de ser objetivos, y a veces esto cuesta, cuesta mucho trabajo, pero sí es, es la parte bonita, por llamarlo así, no es espectáculos tampoco, que a veces, pues, le echan un poquito más de pimienta, pero sí es, es la parte bonita también, del noticiero, la información deportiva, pocas veces te va a poner triste, solo que le vayas a Cruz Azul, pero de ahí en fuera, y yo lo voy a decir, pero de ahí en fuera, te va a divertir, esa es su función, de la información deportiva, entretenerte. Claro, como nosotros ahorita. Sí, también no sé, o sea, yo estaba pensando, tal vez también, esta cercanía que tenemos con los deportes, pues es que, siempre hay un equipo de acá del país, ¿no? Entonces, yo creo que es como este, este nacionalismo, es decir, mi país está jugando, la final, está jugando México, está jugando, está hecha, es por ejemplo, ¿no? También a lo mejor, eso es un poco triste. Sí, porque además, muchas veces, a veces, no conocemos quién está participando, tú te puedes asomar a la televisión, y hay clavados, trampolín, o hay clavados, plataforma de 10 metros, y lo primero que preguntas es, ¿hay mexicanos? ¿Cómo va el mexicano? ¿Cómo va la mexicana? Si van en marcha, dice, ¿está el mexicano? A lo mejor nadie sabía quién era Lupita González, pero Lupita González estaba en los primeros sitios, dentro de la marcha de los 20 kilómetros, de los Juegos Olímpicos, y cuando cruzó la meta, todo el país sabía quién era Lupita González, entonces, ese factor de identidad, sí, se da en relación al mexicano, por supuesto, a nosotros importó que hubiera ganado Checo Pérez, no que Hamilton no hubiera corrido ese gran premio, o que Hamilton fuera siete veces campeón, Checo, por supuesto, era muy conocido, pero después de ganar el gran premio, todo el mundo supone que hubo un día, ¿no? Exactamente. Incluso personas como nosotros, que no sabemos tanto de deporte, ahora sabemos quién es, y en eso yo me incluyo. Sí, sí, exactamente igual, María Rosario Espinosa, ¿no? Ganó una medalla Taekwondo, a lo mejor no sabes quién es Taekwondo, jamás en tu vida has practicado Taekwondo, no entiendo la parte de Taekwondo, no sabes cómo son los puntos de Taekwondo, pero es una mexicana la que está ganando, y ellos lo saben, cuando cargan con esta identidad del país, de la representación, en este caso deportiva, de un país. Claro, bueno, creo que ahora sí ya nos toca despedirnos, no queremos, pero pues ya, ya es tiempo. Muchísimas gracias Alfonso, por habernos acompañado el día de hoy. Así que amigo, pues llegó el final de esa transmisión, y nos despedimos, así que nos vemos el próximo martes, a las cinco PM, igual. Por aquí mismo, así que. Gracias chicos, ha sido un gusto. Gracias. Gracias Alfonso. Bye. Gracias a ustedes, hasta luego. A usted, hasta luego. A usted, a ti.